Jorge Larmé. Hoy es 7 de junio el Día del Periodista y parece oportuno que recordemos que es el Día del Periodista porque en esa jornada apareció la Gaceta de Buenos Aires creada por la Junta, que consideramos el primer medio nacional argentino un medio estatal, es un medio que creó la Junta con inspiración de Moreno para desarrollar las tareas agitativas típicas que se habían desarrollado desde la Revolución Francesa, llevar el mensaje de la Revolución y plantearle al conjunto de esa opinión pública todavía reducida, todavía analfabeta, las ideas de cambio, las ideas de transformación que se iban a ejecutar rápidamente de manera crónica, de manera violenta porque la Revolución de Mayo no fue un paseo. Y Mariano Moreno, en su brevísima y fecundísima trayectoria, tiene dos definiciones notables. Si nosotros nos fijamos el 25 de mayo, la Junta se instala. Cuatro días después, en algo que realmente suele ser olvidado, Mariano Moreno plantea un decreto por el cual crea, crea, reordena las unidades militares a estar al servicio del Rey. De hecho, esa es la fundación del Ejército. Por eso se tira el Ejército. No porque en celebración de alguna festividad militar, es porque Mariano Moreno organizó el Ejército Revolucionario. Ese es el sentido nacional, dedicado al diario La Nación, del sentido de las fuerzas armadas. Y pocos días después está el periódico revolucionario. Tardó mucho tiempo en que el conjunto de los periodistas que comenzaron a organizarse sindicalmente recién, desde comienzos del siglo XX, desde las asambleas y de las organizaciones mutuales a los sindicatos que se van organizando en la década del 30, retomaran la fundación de La Gaceta como el Día del Periodista. Pero a menudo ese Día del Periodista ha quedado oscurecido como si fuera la recordación de un político liberal cuando fue el desarrollo, la fundación de un órgano plenamente revolucionario. Y eso ha quedado insertado en nuestra historia argentina a través de figuras notables como José Hernández y como los periodistas que durante la última dictadura cayeron en esa lista que recordamos y que integra muchísimos compañeros Rodolfo Walsh, Marón Duponti, Enrique Rapp, Enrique Walker, Juan José Ascones, entre otros. Y esas luchas que están planteadas sindicalmente y políticamente en el gerio de prensa también se plantean en relación a la estructura de dominación de los medios. De tal modo que nosotros podemos trazar una parábola desde la lucha por la formación de la nación con Moreno en La Gaceta a las luchas recientes en la construcción de la ley de medios y en la lucha por democratizar la palabra. Y en este día, miles de periodistas que son explotados en los medios y luchan por la palabra miles de estudiantes de periodismo que están en facultades en todo el país como la facultad de periodismo de La Plata que este año cumple 80 años como la primera escuela universitaria de América Latina de periodismo luchan por la libertad de la palabra luchan para que nuestro pueblo tenga voz y para que una liberación y una profundización democrática reinen definitivamente en nuestra nación.